El siguiente programita en el cual nos dicen elegidos al hacer 4 puntos de los 16 marcados como se indica la figura indicar cuál es la probabilidad de que ellos se ubiquen sobre la misma recta bueno, entonces vamos a ver que al coger 4 puntos al azar de esos 16 puntos que tú estás observando cuál sería la probabilidad de que se vayan a ubicar en una misma recta bueno, entonces yo tengo probabilidad ¿y la probabilidad cómo se calcula, profesor? bueno, la probabilidad en este caso sería simplemente el número de casos favorables sobre el número de casos totales así de simple hay cuantos casos favorables lo divido entre los casos totales y ya pues, ¿no? claro que sí primero lo que yo voy a hacer es calcular el número de casos totales el número de casos totales sería simplemente escoger 4 puntos de los 16 que hay o sea, en otras palabras sería una combinación una combinación obviamente de 4 puntos de los 16 en total ¿te das cuenta? así es ¿y cómo se calcula eso, profesor? recuento el superh ultra arriba facilísimo sería factorial del de arriba sobre factorial del de abajo por la factorial de la diferencia de los dos o sea, factorial del 12 eso sería profesor bueno, degradándolo sería 16 por 15 por 14 por 13 muy bien por el factorial de 12 ¿no? sobre factorial de 4 que sería 4 por 3 por 2 por 1 por el factorial de 12 lo hago así y acá lo degrado solamente hasta ello para que se me vaya estos factorial muy bien y luego inmediatamente digo profesor ¿qué pasa ahí? ¿qué ocurre? ¿qué tenemos? simplemente hay que simplificarlo ¿no? 4 por 2 8 y acá octava 2 luego por acá tenemos 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 tercia 1 tercia 5 entonces el número de casos totales que fue una combinación obtenida sería desde acá número de casos totales señores y señores será igual a 2 por 5 por 14 por 13 eso sería igual a 1820 perfecto ya entonces este es el número de casos totales ahora vamos a calcular el número de casos favorables aquí nos referimos con eso profesor nos referimos a que tenemos que hallar nosotros con cuántos puntos realmente se puede formar una recta en la figura obviamente los puntos con los cuales se podría formar una recta en la figura sería por ejemplo con este de acá ¿no? estos cuatro puntos obviamente forman una recta pues ¿no? o se ubican en una misma recta por ejemplo estos de acá no pues ¿no? tienen que ser los que son colineales igual que este de acá también estos de acá y este de acá son cuatro casos ¿pero serán los únicos? no señoras y señores también hay por acá mira uno dos tres y cuatro o sea cuatro por acá y cuatro por acá o sea estos de acá van ocho pero también podría ser así mira estos cuatro en diagonal claro que sí y estos otros cuatro también en diagonal ¡ah! entonces en total ¿cuántos tenemos? cuatro horizontal cuatro verticales cuatro horizontales y dos en diagonal o sea en total los casos favorables serían diez muy bien ahora sí la probabilidad la probabilidad de obtener obviamente esto de acá sería el número de casos favorables sobre el número de casos totales bueno ¡ah! y eso sería bueno arriba sería diez y abajo sería mil ochocientos veinte bueno profe y vería también que ustedes ya saben qué vamos a hacer se me van las pelotitas ¡oh! y tendríamos uno sobre ciento ochenta y dos claro que sí caballeros esta acá es la respuesta de nuestro problema que hace de cerdito muy bien fácil y sencillo como todas claro que sí de cerdos de cerdos